Yo creo que es muy importante decir, Macías decía, bueno, Cuba debe diferenciarse de otros países donde ha habido, vamos a decir, protestas y represión, y hablaba de Colombia, de Chile. Bueno, ya Cuba se está diferenciando siempre. Lo que hizo nuestro presidente fue ir allí a San Antonio de los Baños, hablar con la gente. Yo no sé qué presidente de estos países que han estado sometidos a protestas justas fueron a conversar con su pueblo, en el caso de Díaz Canel, fue a conversar con su pueblo, hizo matices con respecto a la gente que había allí, habló de gente revolucionaria que podía estar insatisfecha, que podía llevar, digamos, en su participación en ese tipo de manifestaciones, algo legítimo y que había que escuchar a esa gente. Y habló de ya personas que están pagando ese núcleo de mercenarios que ha estado en esta protesta. Yo creo que hay algo, por ejemplo, la misma palabra represión, cada vez que yo lo oigo aplicada a Cuba, a mí realmente se me revuelve el espíritu y el cuerpo, ¿no? No resisto escuchar esa palabra asociada a nuestro país, a nuestra policía, ni a nuestro pueblo, ni mucho menos, absolutamente. Hay que saber lo que es la represión. Macías lo mencionaba. Recuerden los carabineros. Recuerden toda la gente que ha perdido la vista en Chile. Más de 200 han perdido. Más de 200. Recuerden cuántos muertos lleva el gobierno de Duque desde que empezó aquel paro nacional. Es decir, esos son represiones. Eso es represión. Nosotros, como decía Bruno, aplicamos nuestras leyes. Y las aplicamos con firmeza y escrupulosamente, y escrupuloso respeto de los derechos humanos de las personas. Y yo lo que creo, Randy, Jalín, Ronquillo, yo he visto algunos, mencionaba Macías, algunos artistas famosos que han... Sí, algunos lo único que hicieron fue compartir la etiqueta. Compartir la etiqueta. Y, bueno, algunos quizás por superficialidad o porque no nos quieren, pero he visto dos o tres nombres, no mucho más que eso, de personas que yo quiero y admiro mucho. Y que sé que son nuestros, son de Cuba. Entonces yo estaba razonando que a veces usamos la palabra manipulación con cierta ligereza y decimos, no, la maquinaria de manipulación, esto, lo otro. Pero es que manipulación es efectivamente crear un clima asfixiante para a una persona digna hacerla sentir el deber moral de atentar contra su patria. De atacar a su patria. Que eso es algo realmente monstruoso. Y yo creo que con todas esas personas tenemos que hablar, tenemos que tratar por todos los medios que entiendan que este es un momento de grave peligro. Para la revolución y para la revolución y para la nación cubana. No es posible sumarse a un montaje de este carácter, siendo tú patriota, queriendo tú a este país, a su historia, a su cultura, a su memoria. Yo creo que este manual, aquí Randy me pasó una copia del manual, no sé si me lo estaba regalando para que yo lo estudie. Impresiona por, no es un papel, no es un manual con toda la... Empieza con una cita de Kennedy, de Kennedy, el presidente asesinado. Y habla de hacer una guerra de emboscadas en vez de combatir, de infiltración en vez de agresión. Que busca la victoria mediante la degradación, palabra clave, mediante la degradación y el agotamiento del enemigo en vez de enfrentarlo. Se aprovecha de los disturbios. Bueno, Randy me dijo que en algún momento iba a utilizar esa frase. Yo me adelanto con un oportunismo del bueno, del que es para fundar. Ahora me adelanto para compartir con ustedes esa especie de tesis. ¿Es la que va a ver el manual? Es lo que están intentando hacer. Degradar a nuestro gobierno, a nuestro gobierno que ha brillado. Ha sido admirable, y lo podemos decir sin ningún tipo de modestia. Ha sido admirable lo que ha hecho nuestro gobierno en el enfrentamiento a la pandemia. Con la primera vacuna de América Latina.